¡Cáles, primo! Vamos a complacer con ese corriazo al estilo de su compa Lupe Borbón, oiga. ¡Vamos! Aquí me les presento, yo soy Serafín Zambás Me escuchan en corrido, pero poco doy la cara Venimos con el power, ya es herencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre Así es afirmativo, mi bandera es la mayiza Del señor Ismael traigo puesta la camisa Yo también me presento, mucho gusto soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de helado ¿Qué le parece, compadre, si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas que este día nos amanezca? Yo traigo pu las pilas quien no aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos día de vera Compadre, yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Ya le marqué a Arturito y también a los de Enigma Que se escuchen corridos y que bailen los caballos Porque pa' la pisteada creo que nos faltan los ayos Así es cuñado chavo y me tuerce un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Mando todo es eterno, pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el ser allí el amigo del amigo Gracias por ver el video